El presidente de la Unión Sindical, Loretta Uso, John Rodríguez, junto al presidente de la subdirectiva Uso Centro, han decidido encadenarse a un equipo de trabajo de subsuelo que se haya ubicado en inmediaciones del Club de Golf Internacional del Corregimiento del Centro. Se mata por un contrato de una empresa. Eso es lo que están haciendo. Venga, Ecopetrol de por Dios, se lo dijimos a consuegra, vamos a defender los equipos de Ecopetrol con la vida si toca. Pero aquí no pueden venir ustedes a seguir implementando las cosas. La protesta de los dirigentes sindicales radica en su rechazo a la tercerización de los trabajos de subsuelo por parte de Ecopetrol. Puedo decir la audiencia, que nos sentemos a hablar. Este sindicato no está pintado. Este sindicato quiere construir y quiere dialogar con la empresa, pero también tiene la decisión de pelear y de pelear con los trabajadores. Aquí no van a ir a pasar por encima del sindicato. ¿Por qué no le cuentan a la gente, al país entero, qué están haciendo con los equipos que están tercerizados? Por su parte, la compañía de petróleo señala directamente al sindicato petrolero de la retención del equipo y anuncia acciones legales por este hecho. Ecopetrol rechaza contundentemente la retención ilegal e indebida de uno de sus equipos de subsuelo, Frank 4074, que fue interceptado por líderes de la unión sindical obrera, quitando la custodia y tenencia del equipo, dejándole la intemperie en las inmediaciones del club de golf en el corregimiento El Centro. Dichos actos configuran un abuso al derecho de la ejecución de la actividad sindical, una clara violación al libre trabajo de los empleados que elaboran en dicho equipo, así como al goce del derecho del uso de la propiedad para la actividad petrolero. Esta situación, según el sindicato, se origina por la decisión de la compañía de contratar los servicios de subsuelo a través de compañías especializadas y con esto generando mayores oportunidades de contratación local, así como de bienes y servicios en las comunidades del Magdalena Medina. Rodríguez asegura que se mantendrá encadenado junto a Vesga y reclama la presencia del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. Rodríguez asegura que se mantendrá encadenado junto a Vesga